gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor y Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por esto ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros muchos pecados, y nos lleve a gozar de la vida eterna, Amén. Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Mi salvador Mi salvador Porque eres digno De adoración Te alabaré Mi salvador Mi salvador Mi salvador Porque eres digno De adoración Mi salvador Porque eres digno De adoración Mi salvador Cuando lloro Alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Es el Señor, es el Señor Es el Señor, es el Señor El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Mi Dios es grande Mi Dios es leal Mi Dios es grande Mi Dios es leal Mi Dios es grande Mi Dios es leal No vuelvo atrás 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 Eres grande Jesús Jesús, mi corazón te adora, mínimo nos tengo ante ti Para adorarte, para bendecirte, un dueño de mi vida Te adoramos, te adoramos Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Está cayendo, su gloria sobre mí Sonando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí Sonando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Y a ver, dígalo una vez más Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré 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 Sanando heridas, y su gloria tocaré Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Está cayendo, está cayendo, y su gloria está aquí Está cayendo, está cayendo, y su gloria sobre mí Su gloria está aquí Vienes a adorarte Jesús Vienes a alabarte Dios En este momento hermano yo te invito a que tú En espíritu y en verdad adores a tu Rey Le dirijas la alabanza, el honor y la gloria Porque Él es bueno Y sólo Él puede saber entenderte Saber de tu dolor Saber de tu tristeza, de tu angustia Y sólo Él sabe entender El motivo de tu canto La gratitud que invade tu corazón Por eso le adoramos con todo nuestro corazón Te adoramos Jesús Te bendecimos hermoso Jesús He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No 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 vuelvo atrás No en Dios es grande Mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es el Señor, es el Señor Es el Señor, es el Señor Y alegrías para mí, y alegrías para ti Cuando lloro, me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría Para ti cuando lloro, me toca el Señor Y Cristo vive Por eso, te quiere vivir Porque donde está Jesús y María Hay gozo y alegría Te adoramos, te bendecimos Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y en su nombre alabaré Díganlo una vez más Batalla, no es batalla Si no viene la lucha Si no existen las calumnias Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la lucha Si no existen las calumnias Batalla, no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla Y todos ganaremos En la batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla Y todos ganaremos En la batalla Una vez más Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y es tu nombre alabaré Batalla, no es batalla Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y es tu nombre alabaré Batalla, no es batalla Si no viene la lucha Si no existen las calumnias Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la lucha Si no existen las calumnias Batalla, no es batalla Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla y todos ganaremos En la batalla Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla y todos ganaremos En la batalla Y que vive Cristo Y en su nombre gloria Corazón, hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón En mi corazón Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Porque eres digno de alabanza Señor Por eso hoy venimos a tus pies A rendirnos Como ofrendas vivas Ante tu presencia Dándote amor Dándote amor Dándote amor y gloria Dándote amor y gloria Santificame Señor Santifícame Señor Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve En el nombre del Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Espíritu Santo Ve En el nombre del Señor Vamos a gracia Ilumíname Señor Santifícame Señor Ilumíname Señor Ilumíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve En el nombre del Señor Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve En el nombre del Señor Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve Espíritu Santo Ve En el nombre del Señor Venga y cantemos alegres al Señor Porque Él es nuestro Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y Él es mi Salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y Él es mi Salvador Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y Él es mi Salvador Y Él es mi Salvador Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y Él es mi Salvador Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Eleva tu voz Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento, confié en mi ser Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón le quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Mi Salvador Porque eres digno De adoración Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Mi Salvador Porque eres digno De adoración Mi corazón Te quiere expresar Y de adoración Es lo que canto para ti Señor A ver, dígalo Mi corazón te quiere expresar Lo que siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Y a la alabanza de adoración Salmo 138 dice Te doy gracias Señor de todo corazón Porque has oído las palabras de mi voz Canto para ti en presencia de tus ángeles Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de toda adoración Y este canto dice así para la gloria del Señor Y donde está Jesús y María Hay gozo Y alegría Jesús Vivir sin ti no puedo Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí 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 Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Aunque mis manos no puedan tocarte Mi espíritu puede sentir tu presencia Por medio de él hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Vamos a seguir cantando en esta hora de la tarde Ya que el momento es hermoso Y quiero que usted lo disfrute Hermano y hermana ya que estamos acá Para cantarle al Rey Al único que se merece nuestra alabanza Y como dejar a un lado a nuestra madre Si ella con su sí los trajo a Jesús Por eso te canto Madre Mi corazón te alaba Porque eres buena Mi ser te ama María Tú eres madre Y estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Eres madre Y estás aquí Y me ayudas como tú a decir sí Tú estás cerca Tú estás cerca Tú tú a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre Y estás aquí En el hogar de la gente de sencillo corazón Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Mi alma te alagás Tú eres madre y estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre y estás aquí Y me añoras como tú haces en sí Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor En los niños y en la flor Y en el joven que posee una inquietud Vives madre dando paz Al ansiasmo que te reza en soledad Y en soledad Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Y en silencio vas orando ante el amor Vives cerca de los hombres del dolor Música Bendiciones para todos y a cada uno, verdad, en esta hora de la tarde Así que vamos cantando para la gloria del Señor porque el tiempo se hace chico y este canto dice así En el momento Música Música Ya no eres tan digno Ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí De rodillas local, contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdece mis labios Tu gracia de mí dando todo mi corazón Por esa paz que me lleve De alegría en mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Música Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti De adorar Música Música Porque eres el alimento, mi corazón te necesita Y ya no eres más ni vivo, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí Me rodeas nunca igual, no te pierdo tu bondad, como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia ven dando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría y mi ser, como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor alegrino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo así Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo así Lucha y pelea cada día, por el pan que da vida Ya no falta nada, lo tengo así Una bendición, una motivación para que no pierdas la fe Para que sigas manteniendo la esperanza